A propósito del tema, el Ministro de Salud, Juan Carlos Calvimonte, se ha referido a los cuidados que se debe tener en la enfermedad del magistrado suspendido, Gualberto Cusi. Primero quiero manifestar que mi intención nunca fue denunciar de la enfermedad del señor Cusi, mas al contrario la única preocupación que tenía como autoridad era precautelar la salud del resto de la población en función de la responsabilidad que tengo como primera autoridad de velar por la salud pública de todos los ciudadanos bolivianos. Ustedes como prensa han mostrado muchas imágenes y muchos momentos en las cuales se veía que el manejo que se estaba haciendo del paciente no estaba o no correspondía con las medidas de bioseguridad que debía tener el personal o las personas que estaban alrededor suyo.